Flavia es un animal de los más emblemáticos del zoológico, nació en 1973 en Bombay, no sabemos su historia previa antes de llegar al zoológico, en el zoológico que llegó en 1976. Flavia es uno de los animales, que es el último animal que queda atraído, por así decirlo, de la naturaleza. Es un animal muy dado a la interacción, necesita esta interacción diaria, tanto con el público como con los cuidadores y eso lo demuestra su estado anímico, un animal que siempre le gusta acercarse al público, acercarse a sus cuidadores. Curiosear, pero también sentirse arropada. Para ellos este animal no se apega muy fácil a otro animal. Hasta hace poco he tenido un amigo que era un pavo real con el que compartían horas y horas de comida y además incluso de juego. Y en cuanto a nuestra labor educativa, pues es uno de nuestros puntales. Primero partimos del apego, de la cercanía. Si nosotros le damos la responsabilidad al niño, de que él es responsable del bienestar de esta animal. Y partiendo de la cuestión de Flavia, de que le congan ese apego, esa cercanía, ese cariño, ya no solo vamos a cuidar a Flavia, vamos a cuidar a su familia de Flavia, la familia de los elefantes. ¿Qué podemos hacer para cuidarla? Por ejemplo, evitar, pues, reducir al máximo lo que es la contaminación, los consumos energéticos, acciones que vayan en perjuicio del medio ambiente en general y también acciones que vayan en en perjuicio de las selvas o de los hábitats donde estos animales viven normalmente. Estamos muy implicados siempre en su bienestar, en intentar hacer los enriquecimientos. El enriquecimiento es fundamental para los animales. Es como a un niño si no le dejas jugar. El enriquecimiento y el bienestar están muy ligados. El poder elegir si quiere jugar, si quiere comer, si quiere comer en alto, si quiere tumbarse. Darle la libertad de elegir lo que quiere hacer. Para eso lo que tenemos que proporcionarle son los elementos de enriquecimiento. La alimentación en alto, la alimentación en bajo, la alimentación escondida, aromas. El entrenamiento es un enriquecimiento buenísimo, porque está teniendo un vínculo con los cuidadores que de otra forma no lo tendría. El trabajo de entrenamiento consiste en traerla aquí a este muro y a través de estos... Vamos, es un entrenamiento médico. Lo que se trata de ella es su bienestar y lo que tratamos concretamente es aprenderle sus necesidades básicas, que son los pies. Otra de las cosas que estamos intentando también es sacarle sangre para el análisis del veterinario, para que tenga un control exhaustivo más de ella. De hecho, todos los coordinadores que han venido aquí a ver a este animal se han sorprendido porque no tiene estereotipias, porque tiene muy buena relación con los cuidadores y con el personal del zoológico. La tenemos yo creo que un poquito mimada, en el sentido de que siempre que pasas a su lado le tienes que elegir algún piropo o decirle alguna cosa, porque si no te mira diciendo y te hace un ruido o no, para que le hagas caso, porque es un animal muy emblemático y muy cariñoso. Un animal que le gusta sentirse arropada por la gente. De hecho, se da el caso de que los fines de semana, días donde la afluencia de público es mucho mayor, en vez de encontrarnos la asustada y escondida, todo lo contrario, ella está interaccionando con la gente, se acerca, huele, osea, se mueve, le gustan los baños de multitud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.